¡Echale! ¡Dice con la voz maldita! ¡O de los infamosos! ¡Infamosotos de agorrio! ¡Smiley, Smiley, Smiley, Smiley! ¡Y regresó! ¡Y regresó! ¡El infamoso Smiley! ¡Y los infamosos del barrio! ¡El caballito de su chico! ¡O de la banda presente! ¡Y a mi mano ramales! ¡Dice para videos solideros del Tilo! ¡Ya viene! ¡El caña! ¡Smiley! ¡O de la banda! ¡Echale sabor! ¡Ay, la voz! ¡Ay, la voz! ¡Dice! ¡Malditos! ¡Dice bendecidos estrellotas del éxito! ¡Ay, con el chingón de los sonidos! ¡Siempre me atardo contigo! ¡Dice para tu agado sol rap! ¡El terco príncipe Emilio Bravo! ¡La niña! ¡La sombra! ¡El famoso J.K. ¡La niña! ¡El chui! ¡El slip! ¡La niña! ¡El slipie! ¡El famoso brando! ¡Dreamer! ¡El dulcito Malverde! ¡Échale sabor! ¡Dice para Andrés Aguanito! ¡Marquitos! ¡Luchos! ¡El foco! ¡El famoso hermoso! ¡Silver King! ¡El famoso Larry! ¡Mapolín! ¡Dice para Lixi! ¡Judy Castillo! ¡La puñeca Peret! ¡Dice para Jennifer! ¡Celia Luna! ¡Hoy lo dice el príncipe Terco! ¡El terco! ¡El terco! ¡El terco! ¡El terco! ¡La niña! ¡Ya viene! ¡La niña! ¡Dice para la cámara chamera! ¡Chemera! ¡Chemera de Nueva York! ¡Y el chesí! ¡La llegan don Espiriaca! ¡Vamos a Kiki! ¡Don Espiriaca! ¡Está salvando! ¡Ah cabrón! ¡Estás escrutinando! ¡A el grupo! ¡Llegó la banda de Almazón! ¡La banda de Atrizio Puebla! ¡Mi compadre Popocho! ¡Layernero! ¡Anaquí Roque! ¡La niña! ¡Dice Cañavera! ¡Un saludo para la parcerita! ¡Y mi carnala vieja! ¡La niña! ¡Ya viene! ¡Dice todos los latosos! ¡Ya presente! ¡Yo! ¡La tosa! ¡La tosa! ¡La tosa! ¡La tosa! ¡A la tosa! ¡A la tosa! ¡Aparte de hostigoso! ¡Mi compadre Morrito! ¡No estaba muerto! ¡A la tosa! ¡A la tosa! ¡La tosa! ¡Y se abran pasos! ¡Abran pasos! ¡De qué pasar que llegó! ¡Publicidades el Morrito! ¡Y su amor! ¡La famosísima risueña! ¡100% amor! caña caliente se llama la niña y échale sabor y se vengan para todas las estrellitas del éxito bautizados como los reyes del maldito y mandario y reinas la niña ¿cómo se llama? caliente échale para todas las estrellitas del éxito la niña muñeca perea dice amor dice que vengan para sol rock, príncipe sombra, lluvia, el sueño, el famoso tarco chis rosa para brandon, crucito andrés production, muñeca perea budi castillo dice para yanixa nixi inquieta pulguita princesa maria hay maria que pondería dice para yanipe todos los que faltaron lo dice guadalupe es a guadalupe es a guadalupe es a guadalupe es a guadalupe por el quince y cho el famoso el famoso dice queridos por pocos odiados por muchos respetados por todos dicho y comprobado chamacos locos de la 22 Santa Grifas razas locas barrio más pensado chacal Tyson Son Duende, Apache, Chino, Soñador, Bucky, La Vela, El Yossi, Cartoon, El Plebe, Gabilano, y se para Gémenis y Diablito, y el Jesse, dice Juanito, Laila, Cámara, Chamba, Manía, y se para el famoso Spiri, Aga, hoy y siempre con Bernardo Moreno, Sonido Cañavera, Dicen, el cielo manda a Dios en el invierno, Satanás, el leigo es Brooklyn, Pablo, Santa Gris, Pachamaco, el loco, y nada más, Payaso, Chacal, El Junior, Cuadrado, Yossi, Bits, Cartoon, Abeja, Bunny, Perico, Saca, 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 Dicen, para el tío, Plebe, Pollo, Veneno, Sobrino, Cuige, El Japo, Pinky, Soñadores, Pachuco, Pura Raza, Loca, 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 y se para el famosísimo, para el infamoso Chido Junior Smiley, Mr. Chido Tulcingo del Dólar, Tulcingo del Baile, y famoso Spiri, explosivo Yo-Yo, Echame de Habladas, el famoso Tuso, Dice, Somos como el huevo, subimos y subimos, nadie nos podrá bajar, estrellas del éxito, reconocidos, como la banda de antaño, bautizados como rayos de maldito imperio, Sol Rai, Júli Castillo, Príncipe, Invencible Cruzito, Jennifer Rodríguez, Muñeca Perea, Martitos, Bruno, Lades Yarixe, Bruno, el famoso Nick, Terco, J.G. Dippy, Juanito Briones, Rey Malverde, Publicidad de la Pulguita, El Gaña, El Gaña, El Gaña, El Guanceado, El Gaña, el coatreirefluxito, La Mire, cuotairefluxito, el raíz Beltrido,